Hoy tenemos con nosotros a Hueco que tras su exitazo mirando al cielo ha sacado un nuevo single que se llama Taquicardias y obviamente nos vas a hablar de él, ¿no? Para eso hemos venido aquí y yo encantado y bueno de paisano a paisana pregúntame que soy todo tuyo. Pues nada, yo quería saber después de 12 millones de visualizaciones he leído por ahí, entre visualizaciones y reproducciones de mirando al cielo, que se siente a ser un millonario musical. Musical que no económico, ¿no? Eso es. No, pero muy orgulloso y sobre todo quiero darle las gracias a la gente que le da a Play en Spotify o en Apple Music en su casa y nos escucha, que me consta que es mucha. Según Spotify son casi 700 mil al mes, lo cual es increíble. Y desde aquí muy agradecido. Y a toda la gente que se pone a ver nuestros videoclips, que lo hago siempre con mucha ilusión y con mucho tacto también. En el último hemos apostado por clave de humor, el de Taquicardias. Y sí que lleva ya 200 y pico mil también y ha salido hace nada, así que muy contento siempre. Solo tengo palabras de agradecimiento porque nosotros sin la gente pues no somos nadie. Y hablando del videoclip de Taquicardias, que yo lo he visto, vamos a ver. Ya te estás riendo. Vamos a ver la idea. Bueno, el videoclip, si no lo habéis visto, lo tenéis que ver porque es un rollo ochentero, como veraniego en la playa. Es muy los vigilantes de la playa que deduzco que te molan porque si no esa idea de dónde ha salido. La idea no fue mía, fue de la de la agencia de Grill Cheese Studio que es de Barcelona y yo iba con otra idea que no desvelaré porque a lo mejor la uso para otro. Entonces mi idea era otra y ellos dijeron, tú no eres hueco. Digo, sí. Y presumes de que arriesgas, ¿no? Pues sí, también. Pues arriesga. ¿Qué vas a hacer? El vídeo este que traes tú, qué guay, pero poquito, ¿no? Ve en clave de humor, algo cómico. La gente no te ha visto nunca en esa clave. Digo, pues tienes razón. Venga, 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 vamos. Me gustó, vi el story y la verdad que el storyboard que habían hecho era muy chulo, con personajes de los 80, con de repente hay un primer plano, ya lo veréis vosotros, pero adelanto que hay un primer plano de personajes, llamémoslo, muy ochenteros, entonces abres Zoom, también en sí mismo sos muy ochentero y aparezco yo en la escena, ¿no? Solo te falta Pamela. Pamela Anderson allí, ya... No olvido que me faltaba, pero muy ochentero, con personajes en distintas situaciones que se supone, sueñan con una patinadora, que es un poco el hilo conductor de todo el videoclip. Tu sueño era cantar en el martes mayor de Plasencia, eso fue en el 2009, ahora que estamos en el 2019, ¿cuál es tu sueño que tengas que cumplir este año? Pues cantar en el martes mayor de Plasencia del 2019, diez años después, décimo aniversario. Ahora que lo dices, por ejemplo, pues cantar en Cáceres, tú como cacereña, es verdad que en Cáceres hemos hecho cosas y acciones, pero no hemos cantado en Cáceres Capital o en unas fiestas de Cáceres o no hemos cantado, así que tengo esa asignatura pendiente de sueño local. Con lo que yo he dado por esa ciudad, el videoclip de la brújula, a los de Juego de Tronos les dije, tenéis que ir al Arco de la Estrella y grabar ahí, y grabar ahí, o sea, ¿de qué os estáis yendo a Serbia? El Arco de la Estrella, tíos. El próximo single tenemos ya una idea de... El próximo single ya está, ya hay dos singles más ya acabados también, entonces ahí hemos trabajado con otro productor que se llama Tato La Torre, espectacular, y sí, os puedo decir que no está en Latino, lo siguiente no está en Latino, seguro, así que vuelvo a sorprender. Cono sin rastas. Sin. Plasencia o Madrid. Plasencia. Solo o acompañado. Joder, depende, acompañado. Iván, hueco o lobo. Lobo. Vino o cerveza. Cerveza. Un libro. La verdad sobre el caso Sabolta, Eduardo Mendoza. Juego de Tronos o Breaking Bad. Juego de Tronos. Uno de tus discos. Lobo. Un disco de otro. Un disco de otro... ¡Aaah! Aquí la voy a joder. Llamada o WhatsApp. Llamada. Redes sociales sí o no. Sí. Reír o llorar. Reír siempre. Arriba o abajo. Arriba. Derecha o izquierda. Eh... Derecha. Dulce o salado. Eh... Dulce. Amor o dolor. Amor. Invierno o verano. Invierno. Sí. Un beso enorme a todos los lectores de Madrid Pops y nos vemos muy pronto, espero. Muchas gracias. 기�ardia cuando escucha tu voz, tu voz. Oh, 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 oh oh, 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 oh. ¡Gracias!